Estamos listos ahora para jugar con las chicas. Bienvenidos a La Pirámide. Esto dice que hay nivel 1, 2 o 3. Elige usted, señorita Jessy, y dice... Nivel 1, vamos con cine. Nivel 1, cine. Y seguramente son emojis que están en pantalla en este momento. Sí, 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 sí. ¿Qué película es? Tiene una, dos, tres letras. Perdón, palabras. ¿Mi obra maestra? No sabe leer. Mi obra maestra. Sí, correcto. ¡Muy bien! Le ponen a la foto de Franchera, ¿qué más quiere? Ponenle la grandonia al lado y un cuadro, ya está. Bien. Dani, bienvenida a la Argentina. Muchas gracias. Vamos con nivel 1, música. Nivel 1, música. Me gusta mucho música, lo digo todos los días. ¿Qué disco de Fito Paez contiene el siguiente tema musical? Vamos, Fito. El único que te pido al venoso. Canción de cancha, además. ¿El amor después del amor? Tercer mundo o Ey. ¿A cuál de estos tres discos pertenece Dale Alegría y Dale Alegría a mi corazón? Uno, El amor después del amor. No lamentable. Ay, ay, ay. Pertenece a Tercer mundo. Mirá. Pero era tentador decirle el amor después del amor porque tiene muchos hits. Claro, claro. Venga, señorita. Chao, Fito, gracias. La seguimos después, te llamo. ¿Cómo? Vamos con cine nivel 2. ¿Cine nivel 2? Sigo con los emojis. La vi dudar un montón. Cine nivel 2, emojis en pantalla. Tiempo, señorita. ¿Quiere que le diga cuántas tiene? Y bueno, ya se lo digo. Tiene una, dos, tres, cuatro palabras. Cuatro palabras. ¿Qué ve? ¿El paciente inglés? No, cualquiera. Bueno, si usted lo dice no lo voy a discutir. El paciente inglés, no cualquiera. Es correcta su apreciación e incorrecta la respuesta. El gran hotel Budapest. Claro, claro. Claro, vos viste colores de la bandera de Italia. Pensó que era italiana. Pensó que era italiana. Era Budapest. Estaba muy ubicada. Sí. Pero la protagonista Ralph Fiennes. Sí, es cierto. Que era el del paciente inglés. Tenés razón. Estuve cerca, entonces. Mirá la colección, es cierto. Esto es para que crea usted que no estuvo tan mal. Bien. Esto se llama justificando a los participantes. Sí, ayudándolos en algún punto, moralmente. Venga. Bueno, vamos. Nivel 1, geografía. Nivel 1, geografía. Perfecto. Rompecabezas en pantalla para saber en 10 segundos en qué país se encuentra esta imagen. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Tomate? ¿Queso? Sí. Sí. Grande, Eduardo. Sí. La Torre de Pisa, en el norte de Italia. Correcto, señorita. Sí, muy bien. ¿De corregir la inclinación? De corregir la caída. No lo sé. Dicen eso. Y si no vamos, si ponemos el hombro ahí y aguantamos. Sí, pero te vas a caer arriba del hombro. Con la Pisa arriba y todo. Dicen eso. Me intriga mucho. No sé en cuántos años, miles todavía, pero se puede caer fuerte. Sí, 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 porque hay una inclinación que se va acentuando año tras año. Se pronuncia acá. Correcto. Bien. No, no estamos en la tienda. Googlea si querés. Historia nivel 1. Historia nivel 1 me dijo, bueno, ¿quién de ellos, esto vas a ver en pantalla, es Raúl Castro, el hermano afial? ¿El 1, 2 o el 3? Es Guajero. ¿El 2? El 2 es Raúl Castro. La respuesta es correctísima. Muy bien. Muy joven, casi indescifrable, ¿no? Sí, sí. Muy joven, porque uno tiene a Raúl Castro ahora. Claro. Sí, señorita, le escuchamos. Nivel 1, deportes. Nivel 1, deportes. Perfecto. La pregunta dice, rompecabezas para saber, ¿qué deporte es este? ¿Quién es? Time. Tiempo. ¿Vas a decir vela? Vela. Vela, velasco. Vela es nuestro chaca. Me parece que no es vela. Mirá la resolución. Estamos hablando de windsurf. Ah, mirá. Winsurf. Winsurf. Porque existe la tabla de surf y la vela, pero no es vela, no es lo que se conoce como vela. Claro. Es windsurf. Otra vela es otra vela. ¿Eh? Claro. Sí, correcto. Basta. Basta. Cálmate, Galgo. Por Dios. Sí. Ciencia nivel 2. Ciencia nivel 2. Ciencia nivel 2. La pregunta dice, ¿cuál tiene más vitamina C cada 100 gramos? Ah, estamos viendo el frutilla, el kiwi y el brócoli. Ah, la C. ¿El kiwi? El kiwi. Y la respuesta es correctísima. Sí. ¿Cuánto sabe? Muy bien. Para la verdulería, se informa. Sí. Obviamente. Controlar. Controlar entre lo que la gente piensa, el kiwi. Un kiwi son como cuatro naranjas. Para que tomes una referencia de lo que es vitamina C. La frutilla tiene 80 miligramos, el kiwi tiene 93 y el brócoli 89. Todas grandes fuentes de vitamina C. Coman brócoli, bebé. Te tengo dicho. Come por mí, dale. Vamos. Nivel 1, arte. Nivel 1, arte. A ver qué tenemos. ¿Quién fue cineasta y cantante al mismo tiempo de estos tres que están en pantalla? ¿Vamos? Sí. Número 2. La estoy esperando. ¿Creo que es? ¿Le ha dado Fabio? Claro que sí, señorita. Está correcto. Y yo vi, yo vi. ¿Cómo era? ¿Y que a mí no me gustaba? Un aplauso. Y yo vi, yo vi. Perfecto, bien. Pero a mí me gustaba mucho Fabio como director. Sí, claro. Gatica, una versión extraordinaria y un par más. ¿Y la de la que hizo Piquín, cuál era? ¿De Algallo? La que hizo Piquín, antes de Gatica o después, que también la dirigió. Aniceto, que también la dirigió. Correcto, muy bien. Cantando no me gustaba, pero como director sí. Igual yo no soy quién. Vamos, solo somos tocallos. Vamos a liquidar el nivel 1. Vamos a liquidar el nivel 1. Ciencia, muy bien. Me gusta que sea prolija. La liquidadora. Liquidadora. Acá tenemos imágenes para saber cuál de estos animalitos es un tejón. Es muy de enamorarse. Si les agarra un metejón. ¿El 1? ¿El 1? Sí, correcto. Muy bien. El tejón, el demonio de Tasmania y Lemur. Esos eran los tres que había. Tejón, tejón. Me gusta. Conocen. Por ahí no estás tan acostumbrada a ver un tejón. No, no, no. No, ya que acertaste de pedo. ¿Mago Cacarulo? Cacarulo, que acierta de puro culco. ¡Eh, con él, Leonardo, por favor! Sí, señorita, discúlpeme. Vamos con arte nivel 2. Me gusta que sepamos los códigos del programa. Muy bien. Porque me los olvido incluso yo. Arte nivel 2, la pregunta está en pantalla. Y dice, ¿cuál de estos es uno de los nombres de nacimiento de Jorge Luis Borges? Elbel. A ver. ¿Qué es ese? Nunca me acuerdo. Lautaro, Alejandro, Isidoro, Guillermo o Facundo. Vamos nomás. Let's go. A ver. ¿Cuál de estos? Lautaro, Alejandro, Isidoro, Guillermo o Facundo. ¿En qué equipo? Uno o Lautaro. Lautaro. Incorrecto. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges. ¿En serio? Te juro por Dios. Nombre completo de Jorge Luis Borges. Que lo bien que hizo en achicarlo, ¿no? Sí, claro. Porque era un problemón. No le entraba a la etapa del libro. Poco marketing. Claro, claro. Correcto. Bueno, muy bien. Esto está, bebé, para que te luzcas en pantalla. Va ganando Jessy. Sí, tiene 50 mil pesos acumulados. Dani tiene 20 mil hasta el momento. Perfecto. Jessy, siga castigando. A ver, ¿qué tenemos? Vamos, nivel 3. Vamos a inaugurarlo. Nivel 3. Vamos a inaugurar el nivel 3 por 30 mil pesos. Se viene la cúspide, se viene todo. Excelente. Estamos jugando en la pirámide. Y dice, ¿cuáles de estos actores trabajaron bajo la dirección de Martin Scorsese? Corrections. Tom Cruise. No. No. Ray Liotta. Sí. William Dufault. Sí. Sasha Baron Cohen. No. Matt Damon. Sí. Y Daniel Day-Lewis. Sí. Bien. Eligió 4 sobre 6. Muy bien. Sí, sí, sí. Pero su respuesta es incorrecta. Ay, sí, claro. Porque la malicia ha hecho que las correctas fueran todas. Todas. Es cierto. Todos trabajaron con Martin Scorsese. Tom Cruise hizo el color de... Tom Cruise, perdón, hizo el color del dinero. Ray Liotta, buenos muchachos. ¡Lo sabe leer! William Dufault, la última tentación de Cristo. La invención de Hugo Cabret hizo Baron Cohen. Sí. Matt Damon hizo los infiltrados. También con Jack Nicholson, si la memoria no me falla. Sí, claro. Y Edward Nertin, creo. Sí, sí, Leo. Y Daniel Day-Lewis, Pandillas de New York. Todos trabajaron con él, menos nosotros. Menos nosotros. Y Fanta Lista mandaba DiCaprio con El Lobo de Wall Street y muchas cosas. Bueno. Elber no. Elber. Vamos con nivel 2, deporte. Nivel 2, deporte. Perfecto. Me gusta mucho Elber. Nivel 2, deporte. ¿Cuál de estas cantantes no participó del show del medio tiempo en el Super Tazón? Lo que nosotros llamamos el Super Bowl. Ahora vamos por todo. Madonna, Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry. ¿Cuál, le reitero, Just In Case, cuál no participó nunca del show bowl? ¿Lo habrá visto alguna vez el Super Bowl? El show del entretiempo, el show world. No, sí. Sí, sí, sí. ¿Vio el del otro día? El otro día lo vi. Al día de Weekend. Sí, estuvo bueno. Sí, de Weekend estuvo bueno. ¿Por qué hacían memes la gente? No entiendo. Le hacían memes a Weekend. ¿Por qué? ¿La rompió a Weekend? ¿Cuál era la mem-? ¿Eh? ¿No te gustó? Un poquito frío. Bueno, pero son los temas de moda. Todos quieren estar en el Super Bowl, entonces el que está de moda va. Algunos tienen mejor performance y otros. ¿Es cierto? No, pero yo creo que estuviera tan mal. Me gustó mucho la cantidad de gente que había, los trajes rojos, las máscaras, todo. Y bueno, y demás. Y Tom Brady que siempre gana. O sea, el Super Bowl es una cosa que siempre gana Tom Brady. Exacto. Sí. Dígame. Bueno, dos Rihanna. Rihanna. Mirá, no estuvo nunca Rihanna. Es correcta la respuesta. Sí. No estuvo nunca Rihanna. No estuvo nunca. Tanto Rihanna como Adele fueron artistas que se negaron a participar del evento. Rihanna porque es renegada nomás, ¿viste? A ella van todos y ella no quiere ir, ¿viste? Rihanna nunca estuvo. Por supuesto estuvo más o menos en el 2012, Beyoncé en el 2013, Lady Gaga en el 2017, Katie Berry. Y en el anterior, el año anterior, en Miami, estuvieron Shakira y J-Lo. ¿Es cierto? Claro. Tengo mucha más data del Super Bowl, pero no la voy a dar ahora porque tengo que continuar con mucho ritmo. Basta, Shakira, callate. Ciencia, nivel 3. Ciencia, nivel 3. Perfecto, muy bien. Así que a Bebe no le gustó The Week. No, mirá vos. Qué pretencioso está. Gracias, Galgo. Estás on fire hoy. ¿Cuál de estos trastornos son clasificados como autoinmunitarios? ¿Cómo? ¿Cuál de estos trastornos son clasificados como autoinmunitarios? ¿Mal de Chagas? Sí. ¿Esclorosis múltiple? No. ¿Lupus? Sí. ¿Paludismo? Sí. ¿Miastenia gravis? ¿Cómo? ¿Miastenia gravis? ¿Cómo? Sí. ¿Miastenia gravis? Sí. ¿Tiroiditis crónica? Sí. Sí, bien. Eligió casi todos. Ahora, por las dudas, que sean todos por la vez anterior, ¿no? ¿Eh? Por las dudas. No creo que pase dos veces, pero... Eligió casi todos. ¿Solo no eligió? Esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple. Y su respuesta es... Incorrecta. Esclerosis múltiple, sí. Claro. ¿Mal de Chagas y paludismo, no? No. Me jodé. ¿Mal de Chagas la transmite el parásito... ...tripanosoma cruzi? Sí, y el paludismo está causado por el parásito plasmodium. Digo, esto a título científico para que usted sepa. Mejor. Bueno, ¿cómo están los puntajes? ¿Qué pasa? A ver, Jesse tiene 50.000. Sí. Ahí mejoró Dani, que tiene ahora 40.000. O sea, que Dani ciclaba ahora la de 30, más allá que nos quede el comodín en instantes, nada más. Aquí está. Me gusta tenerlo en mi mano. Bueno, puede pasar al frente. Así se lo digo. La pregunta dice, en arte, por supuesto, ¿cuáles de estos artistas formaron parte del llamado Grupo Florida? Cátulo Castillo, ¿sí o no? No. No. Capaz que ni sabemos lo que es el Grupo Florida, no importa, ¿no? Por la duda no lo decimos. Antonio Berni. Sí. Lola Mora. No. No. Ricardo Diraldez. No. Jules Solard. Jules, 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 Jules. Sí. Sí. Homero Manzi. No. Qué gracioso. Es otro Homero, boludo. ¿Qué es lo que se hace? Sí. Homero Manzi me dijo que sí o no. Que no. Entonces sus opciones son Berni y Solard. ¿Correcto? Así dije. Berni y Solard son correctas. Pero le faltó agregar a Ricardo Diraldez. ¡Ay! Por eso la respuesta final es incorrecta a este Grupo Florida, que es un grupo que fundamentalmente compuesto en su momento por escritores y pintores de vanguardia en la Argentina del 1920 y 1930. Digo, para darle informe al grupo que se formó en aquella época. Todos muy buenos, ¿no? Por supuesto, los nombres que hemos visto. Bueno, señoras y señores, esto quedó 50.000 a 40.000, con lo cual 20.000 para cada una o para la ganadora solamente es a lo que viene ahora, señoras y señores. Bienvenidos, El Comodín. Tenemos dos preguntas para cada uno en principio. Puede que haya una más, pero no creo porque no tenemos tiempo. ¿Preparada? Vamos. Bien, en pantalla usted va a ver un comodín musical que dice, ¿Quién de ellos nació en América? No puedo dar los nombres, porque lo deschavaría. ¿Quién de ellos, de estos tres, nació en América? No en el pueblo América, en Provincia de Buenos Aires, en América, en el continente americano. ¿El tercero? ¿El tercero? ¿Sabe quién es? No, pero esos dientes... Es José Vélez, el canario, y justamente nació en España, en las Islas Canarias. Claro. Franco De Vita era la opción uno, que nació en Venezuela, y somos muy amigos también de avión. ¿Ah, sí? Compartimos un avión. No compuse nada con él. Ah, bueno, bueno saberlo. Solo con... Con Ricardo. Con Taner. Pero muy amable Franco. Mirá. Estábamos en la cola de migraciones y le dijo a mi mujer Amalu, ¿Cómo dormiste? En el tono venezolano. Mirá. Sí, bien. A mí no me preguntó. Fátel Básquet también, ¿eh? ¿Sí? Sí. Mirá vos. ¿Cómo Arjona? Eh, sí. No, no, pero Arjona jugaba. Jugaba, se le echó. Te lo dije 20 veces. Claro. 79 puntos en un partido. Sí, señor. Señorita, no la quiero distraer, Dani. Vamos. Comodín, ¿qué disco musical... Vamos. Comodín musical, ¿qué disco es de Los Redondos? Tiempo. El 3. El 3 es un disco de Los Redondos. La respuesta es incorrecta. No, no. Eligió signos del sonido de estéreo y un bayón para el ojo era el disco. La opción número 1 para Los Redondos. Y no prendas la luz. Bien, seguimos porque no tengo tiempo. Segunda pregunta para usted, señorita Jessy. ¿Quién es Montserrat Caballé? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿La 3? La 3, correcta la respuesta. Muy bien. El 1 a 0. Si usted da cierta, 20.000 para cada uno. Si usted falla, 20.000 para ella sola. ¿Cuál es un güiro de estos tres? El güiro. 15 pesos, dar un patio acá. ¿Cuál es un güiro de estos tres instrumentos? El número 2. El número 2 es un güiro. La respuesta es correctísima. Empate en uno. Ambas suman 20.000 pesos. Estamos listos para jugar. Por lo tanto, Bebe, la que va a elegir y va a empezar respondiendo es... Jessy. Con lo cual... Por lo tanto. Por lo tanto. Bienvenidos a La Cúspide. La Cúspide. Gracias por ver el video.